Familia, vamos a nuestra mesa del día. Vamos a platicar sobre la crisis de los 40. Queremos conectarnos a través de Facebook para leer todas sus opiniones, sus puntos de vista. ¿Le llegó realmente los 40? ¿Cómo la superó? ¿Estás en esa etapa? Nuestros expertos ya están del otro lado del estudio. ¡Adelante, compañeros! ¡Ay, ay, ay! Familia, esta mesa está súper interesante. Y primero que nada, yo no sé por qué me la pusieron a mí. Yo soy... ¿Por qué? ¿Por qué ahora ha sido? Yo no sé si... ¿Han escuchado hablar de la crisis de los 40? Bueno, esta mañana vamos a analizar si realmente existe y cómo se manifiesta en los hombres. Como especialista en el tema, bueno, nos acompaña la queridísima psicoanalista Mónica Chong, bienvenida. Gracias. Es un placer. Hola. Y para abrir esta mesa, que seguro va a haber mucha polémica, ¿existe la crisis de los 40 y solamente les da a los hombres o también a las mujeres? Yo creo que existe la crisis de los cambios y de las etapas. Creo que es un buen cliché y nos da para hacer muchas chick flicks. Este asunto de la crisis de los 40. Pero si lo piensas, hemos tenido crisis por todos lados. A los 18 tienes que elegir una carrera que va a definir tu vida. A los 30 empiezas a sentir como que ya estás empezando a chaborruquearte. Y a los 40, a los 40, yo creo que te encuentras en un proceso de reidentificación. Mira, si te fue muy chido, estás en la cima. La gloria. Estás en la cima con C. Y entonces, pero aguas, o sea, se ve desde arriba y entonces dices, o sea, la campana baja y te puede empezar a entrar una cierta angustia, depresión. Si estás en la cima con ese abajito, dices, estoy hundido, me siento triste, pero no tienes la oportunidad de poder salir. Yo creo que eso es muy personal, más que de sociedad. La sociedad no se ha inculcado, estamos atravesados por la cultura. Pero yo creo que esto es una crisis más de la definición. Si tenemos 40 o un poquito más y estamos en la cima, como tú dices, y prácticamente lo tenemos todo, ¿no? Trabajo, todo lo que todo mundo vivimos para llegar a eso. ¿Cuál sería nuestra angustia? ¿Cuál es la angustia de una persona? ¿De vivo la neta? Sí, sí, sí. ¿Envejecer? Sí. O sea, ¿es que mirando? Sí, pero está mal. Pero no es maravilloso envejecer. Claro que es maravilloso. Pero hay quien no quiere. Hay quien no quiere o no puede, no se resiste. Se resiste. Pero yo tengo una duda. Les pega igual a los que están casados a los 40 años y a los que están solteros porque me imagino que debe de ser un tema psicológico distinto. Completamente distinto. Y vamos a entender una cosa porque creo que es importante. Desde el psicoanálisis no nos gusta generalizar, nos gusta ver al ser humano como un universo único. Claro, claro. ¿No? Un individuo. Exacto. Claro. Con todos sus contextos y con todo lo que traen. Pero un hombre casado empieza a tener... Depende de qué edad se casó y fue papá. Desde ahí empezamos con una variable diferente. ¿Estás de acuerdo? A los 40 puedes tener un peque de 5 años o puedes tener un adolescente de 10 y de 20, ¿no? O sea, si tienes al de 20, puedes empezar a sentir un nido vacío y decir, ah, cana, arruga. Ay, te me queda... Sí, ¿no? Qué machada. ¿Qué machada? ¿Qué machada? Espérate, espérate, que ahorita te voy a echar una florezaza que no te la... La tengo guardada para el fin. No, no eches ninguna flor porque se va a estar muy bien. Es que está preparando el piropo. No, hasta échalas como debe de ser, hombre. Un hombre casado puede empezar a sentir probablemente angustia de las responsabilidades. Si es que está chiquito, si es que está grande el niño, ya puede empezar a sentir, ok, yo siempre fui el papá de Pepito. Ahora tengo que ser el esposo de María y yo misma. Una redefinición. Eso está fuertísimo. Y está fuertísimo, ¿estás de acuerdo? Sí. Y si tiene hijos pequeños, qué angustia, tengo 40. A partir de los 40 no me van a dar chamba en ningún lugar. Tengo que conservarla. Qué angustia, qué miedo. Claro. Ya cambiaron las décadas. Ya los 40 de antaño son los 60 de ahora. Los 50, por favor. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? el número sí le afecta. Sí, claro. Y yo lo he visto porque o se cambian el pelo o cambian el coche o buscan chavitas. Entonces, sí he visto. Pero igual a ver. Era lo que te iba a decir. Sucede para los dos porque, por ejemplo, yo, Poncho, que hoy vimos a su hijo maravilloso. Gracias. Y entonces, ¿qué edad tiene tu hijo? ¿7 años? Hombre, 4. A la chihuahua. Bueno, a lo que voy es que yo no creo que tú hayas sentido que se te acabó la vida o que estabas a los 40. Yo te veo súper bien en este momento y a ti, que tú... A ti te veo súper mal. Y a ti te veo muy enfredado. Oye, qué mal. No, no, a ti te veo muy bien y son casos completamente diferentes. Entonces, sí, es individual. Es individual. Y tanto hombre como un coche. Pero es diferente. Poncho ya está casado, ya te... O sea, no es mala onda. No, no, no te ves. Yo no dije nada. Pero te ves una cosa de un saco. Y tú no tienes novia. ¿Por qué va a ser mala onda? O sea, la gente piensa que... A ver, primero ya... Pero sí existe el reloj biológico. Primero yo no estoy casada porque no quiero, ¿eh? No porque no haya. Pero sí quieres ser papá. O sea, hay fila allá afuera. Pero qué es eso. Sí, no de eso. Sí, sí quieres ser papá. Es así como que fila. Quiero ser papá con la mujer correcta. Habrá cola, pero no fila. La gente piensa lo que digo para ahorita. Como eres diferente porque no estás casado. Para nada. Yo les voy a decir una cosa. Mis amigos que están casados y te hablo de diez, nueve me dicen qué envidia me gustaría estar en tu lugar. Y yo digo al revés. A mí me encantaría estar en tu lugar con una familia. Porque fíjate bien lo que no tienes. Claro, exacto. Voy a hacer una cita de Jacques Lacan que es el padre del psicoanálisis francés y nos dice siempre vamos a estar en la falta. Totalmente. Siempre. te termina, perdón, te termina. Nada más para decir qué hacemos con esa falta, ¿me motiva o me tira? A ver, Mónica, pero sí existe una crisis, llámese que te da a los 40, a los 50. A los 30 también. Y sí existe un sentido de que ya soy viejo, no he logrado nada en mi vida, ya voy para abajo. Y lo que se esperaba de mi aparte. ¿Por qué es eso? Es un hecho que existe. Una recomendación que creo que es lo padre de estas mesas para la gente que se siente así, ¿qué le dices a la gente para animarlo un poquito para que no le pegue? Claro, que está notando la diferencia, que está notando eso. Sí, yo creo que primero que nada tenemos y más, déjenme hacer esta acotación en este momento de COVID, agradecida de tener 40, 50, 60, 30 o 20 porque estoy viva. Agradecimiento. Agradecimiento desde ahí. Estamos de acuerdo. Agradecimiento. Después, no hice algo, no hice algo a los 20, nunca es tarde para hacerlo. Hay una señora que se llama Melanie Klein que en aquella época de Freud se atrevió mujer sin ser médico a los 40 y tantos, 40 y tantos que efectivamente han cambiado las décadas y era una señora de 60. Sí, claro. Se atrevió a ser psicoanalista y gracias a ella está la escuela inglesa, kleiniana y post-cleiniana. O sea, oye, mi vida, ¿tú crees que la crisis de los 40 me pueda dar a los 80? ¿La crisis personal? ¿Tú tuviste crisis a lo largo de tu vida en alguna etapa marcada como lo marca la sociedad? No inventes. ¿Nada? No. Yo por eso pienso que es crisis personal, ¿no? ¿De verdad? Yo por eso pienso que es crisis personal. Por ejemplo, yo recuerdo que yo decía a los 30 yo ya voy a estar con hijos y de repente te vas dando cuenta que no y que no y que no por diferentes circunstancias y es ahí donde yo creo viene esa lucha. Y está más cañón en mujeres y se los digo con todo respeto son las primeras en no aceptar su edad. Todas se bajan de edad. Porque tenemos un estigma. Claro, claro. Porque es que ahí es donde te vengo a echar la flor. Fíjate bien. Te escucho. ¿No es lo mismo una cana a tu edad que una cana a mi edad? Míralas. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? No es lo mismo una arruga que te hace bien interesante que una arruga que tengo que ir a ver cuando fregados me la quitan si no me siento a gusto. Pero es lo que no entiendo. Envejecer es sabiduría. Claro. Pero es fácil. Pero a lo lejos. Voy a cerrar con esto la mesa porque ya se nos terminó el tiempo. Pero la intención de este día aquí en el programa es vive intensamente. Vive, vive, vive. El mejor momento es ahora. Porque es el que estás viviendo. Y no te preocupes. 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 Y me agradezco lo que tienes. Agarra tu pasado como un gran tesoro y déjate.